Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días para que usted, si no tuvo oportunidad de vernos en la semana, pueda ponerse al tanto con esta recapitulación que hacemos durante el sábado y el domingo. Y vamos a iniciar con el reporte que nos presenta nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la Agencia EFE en Europa, respecto al informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios del coronavirus se acercan este jueves a los 106,8 millones en el mundo. La COVID sumó unos 242.500 nuevos contagios en la última jornada, según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos a nivel global es de 2,34 millones, después de sumar casi 7.700 nuevas muertes en las últimas horas. Sigue, por tanto, la tendencia general a la baja. La cifra se sitúa por debajo de los 300.000 contagios diarios por primera vez desde el pasado 13 de octubre y los fallecidos diarios bajan de los 8.000 por primera vez desde el 28 de diciembre. Por regiones, América supera los 47,6 millones de casos positivos y las 1,11 millones de muertes. Le sigue Europa, casi con 36 millones de contagiados y cerca de 800.000 fallecidos. Y lejos están ya las cifras del sudeste asiático, 13,12 millones de positivos y algo más de 200.000 muertos. Mediterráneo Oriental, 5,9 millones de casos y 138.000 fallecidos. O África, 2,68 millones de positivos y cerca de 67.000 decesos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, cerca ya de 27 millones de casos. India, que se acerca a 10,9. Brasil, casi 9,6 millones. Rusia, ya por encima de los 4 millones. Y Reino Unido, cerca de esa cifra, de 4 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos sigue también a la cabeza con 464.500. Brasil supera ya los 233.500. México está alrededor de los 168.500 y la India tiene más de 155.000. Por otro lado, el Grupo de Expertos para Asesoramiento Estratégico, SAGE, que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas a la OMS, aconsejó que la producida por AstraZeneca se use en personas mayores de 65 años, a pesar de las dudas previas planteadas sobre su eficacia a partir de esas edades. La vacuna puede ser administrada a partir de los 18 años sin límite de edad máxima, son las palabras que expresó en rueda de prensa el presidente de SAGE, el mexicano Alejandro Cravioto. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Hace poco más de un año que la Organización Mundial de la Salud publicó un decreto respecto al plan estratégico del manejo de la pandemia, particularmente para aquellos países con sistemas de salud frágiles. ¿Qué ha pasado desde entonces? En el siguiente reporte se lo contamos. A un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por coronavirus y que las Naciones Unidas de Coordinación del Desarrollo estableciera un plan estratégico de preparación y respuesta para la crisis por COVID-19, a la fecha, ha sido de contención en los países afectados. En 404 días transcurridos, la transmisión del virus continúa. Más de 106 millones de personas han enfermado y 2.300.000 fallecieron. El coste familiar aumentó. Las pruebas no alcanzan para todas y todos. Las camas de hospital saturadas y la distribución y aplicación de la vacuna es para algunos expertos en salud pública desigual. En este plan de acción se instauró ocho pilares. Coordinación, planificación y seguimiento a nivel país. Comunicación de riesgos y participación de la comunidad. Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos, puntos de entrada, laboratorios, prevención y control de infecciones, manejo de casos y apoyo operativo. En cada pilar se describen las medidas de seguridad sanitaria que debe realizar cada país. Sin embargo, algunos de estos se cumplen a medias debido a que hay división en las estrategias nacionales e internacionales. Aunque la Organización Mundial de la Salud informó de un leve descenso de la notificación de casos en la primera semana de febrero del 2021, la advertencia es mantener el plan de acción ante una enfermedad coronaria de alta transmisión y tras las variantes detectadas en varios países. El plan de acción de cada país deberá reforzarse, manteniendo efectividad en los ejes. Entre estos, reforzar la comunicación de riesgo y participación de la comunidad. En el documento emitido hace un año se señala que es fundamental comunicar al público lo que se sabe acerca de la COVID-19, lo que no se sabe, lo que se está haciendo y las medidas que tomar con regularidad. Apunta el Plan Estratégico Internacional que las actividades de preparación y respuesta deben realizarse con la participación de la comunidad. Los cambios en la preparación y las intervenciones de respuesta deben anunciarse y basarse en las perspectivas de la comunidad. En una de las medidas donde hubo controversia mundial es en la falta de pruebas y laboratorios para realizar las mismas. Por un lado, las cuestiones políticas internacionales e internas de cada país ha propiciado que hasta hoy haya un subregistro de COVID-19 en el mundo. La humanidad hoy por hoy enfrenta un gran reto, ganarle la carrera al virus del SARS-CoV-2. Así es que, como usted sabe, en los últimos meses, en las últimas semanas, se han conocido algunas variables de este virus, lo que ha comenzado a encender las alertas respecto a si las vacunas que hoy por hoy ya están inmunizando a la población servirán también contra estas variantes que se han registrado en las últimas semanas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez opinó esta semana sobre este hecho. Porque tardarán alrededor de 28 días en formarse anticuerpos y, en general, en ocurrir la respuesta inmune. Y de igual manera, recordemos que hasta tener la segunda dosis, en el caso de aquellas vacunas de doble dosis, se podrá hablar del 95% de efectividad de la vacuna. Cuando es una sola dosis, recordemos que esta efectividad baja, en algunos casos, alrededor del 70%. Entonces, Israel lleva un muy buen ritmo de vacunación, lo habíamos comentado previamente, pero aún con ese buen ritmo, todavía alrededor del 65% de la población no ha sido vacunada aún. Y, de igual forma, no todos los vacunados en este momento tienen doble dosis. Entonces, es importante que no se baje la guardia en ese inter del funcionamiento de las vacunas y, de igual manera, que se reciban las dos dosis en tiempo y forma, preferentemente. Siguen siendo insuficientes el número de vacunas producidas por las farmacéuticas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a farmacéuticas locales de los países y las regiones para que se generen convenios, asociaciones con propósitos de que la producción de las farmacéuticas que han tenido ya aprobación por parte de agencias regulatorias pudieran, precisamente, con ese apoyo de farmacéuticas locales, producir más rápidamente biológicos y, de esa manera, brindar mejor cobertura. No es fácil porque es un asunto de biotecnología, pero no es mala la idea. De hecho, algunos países, recordarás, como el caso de Argentina y México, que firmaron un convenio de colaboración con AstraZeneca para participar ya en la fase de producción, elaboración de vacuna y poder tener más biológico para América Latina. Entonces, es una buena estrategia, insisto, pero sí, aplicarla implica, pues, muchas adaptaciones seguramente y también mucha inversión. Ese es el principal objetivo de las vacunas. No necesariamente evitan que el virus llegue a tus vías respiratorias. Eso se logra con cubrebocas y con distancia entre personas, etc. Lo que evitan las vacunas es que ese virus que llegó genere enfermedad y enfermedad grave, particularmente, porque ese virus que llega es detectado por el sistema inmune que ya se generó a través de la vacuna y ese sistema inmune logra contener esa nueva infección y, por lo tanto, el paciente no enfermar de gravedad. Ese es el principal objetivo de las vacunas. Entonces, por eso la insistencia de seguirnos cuidando, porque a un alguien vacunado puede recibir un inoculo viral durante un periodo de tiempo muy corto, pero puede transmitir a los demás, aunque él no enferme de gravedad por encontrarse vacunado. La respuesta es sí, mucho menos y de forma mucho más breve, porque precisamente la mayor capacidad de transmitir el virus está en función de la mayor cantidad de virus que tienen tus vías respiratorias reproduciéndose. Y eso lo evita la vacuna. Hacemos una pausa brevísima. Regresamos con mucho más. Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La Organización Panamericana de la Salud trabaja para apoyar a aquellos países cuyos sistemas de salud son frágiles y no han podido hacer del todo frente a esta pandemia de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud trabajará en 2021 para ayudar a los países a fortalecer los sistemas de salud para que puedan dar respuesta a la COVID-19 y garantizar los servicios esenciales, además de apoyar el despliegue de vacunas. Tres iniciativas importantes van a respaldar este trabajo. La implementación e introducción de las funciones esenciales de salud pública renovadas en las Américas. Abordar las debilidades del sistema de salud y eliminar las barreras de acceso. Aumentar la capacidad para la producción de medicamentos esenciales y tecnologías, en particular para emergencias sanitarias. El organismo internacional va a fomentar la resiliencia para apoyar la salud universal frente a las continuas y emergentes amenazas. Al menos la mitad de los 7.300 millones de habitantes del planeta sigue sin tener plena cobertura en servicios sanitarios esenciales. Es fundamental contar con el personal adecuado para prestar servicios de atención primaria. Sin embargo, se calcula que hay un déficit mundial de 18 millones de profesionales del sector salud, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana viajamos a Israel, un país que se ha convertido hoy en un ejemplo de lo que ha sido un sistema de vacunación rápida y efectiva. Nuestro compañero Joan Mas, corresponsal de la agencia EFE en Israel, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La campaña de vacunación contra el coronavirus en Israel comenzó hoy su octava semana y continúa siendo la más rápida del mundo en porcentaje de población inoculada. Casi el 40% de sus 9 millones de habitantes ya recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que poco más del 20% fue inoculado también con la segunda. Tras comenzar por los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y los pacientes de riesgo, en las últimas semanas más y más grupos de edad fueron autorizados a recibir la vacuna hasta que el pasado jueves el Ministerio de Sanidad estableció que todos los mayores de 16 años podían ser inoculados. Por el momento, la vacuna que se ha administrado a la población es la producida por la farmacéutica Pfizer, con la que el gobierno negoció de manera anticipada. Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, con este acuerdo se comprometió a servir como caso de prueba global para medir su efectividad a gran escala. En las últimas dos semanas y sobre todo tras recopilarse mayor información de la población inoculada con ambas dosis, los proveedores de servicios de salud israelíes comenzaron a difundir las primeras cifras sobre dicha efectividad. Según estas, tan solo un 0,04% contrajo coronavirus pasada una semana de recibir la segunda dosis de la vacuna y prácticamente ninguno presentó síntomas serios o debió ser hospitalizado, algo que ubica el porcentaje de eficacia por encima del 90% y cerca del 95% previsto por Pfizer y medido 28 días después de administrada la segunda dosis. Más allá de lo provisional de estos resultados, que muchos especialistas alertan deben ser tomados con cautela a la espera de estudios más robustos, Israel continúa luchando contra la tercera oleada de la pandemia. El país culminó ayer un mes y medio de confinamiento general, que no logró, sin embargo, una reducción significativa en la cantidad de contagios. Con unos 4.500 nuevos casos detectados ayer y el índice de positivos estancado en torno al 9%, los resultados de la vacunación se empiezan a evidenciar en una disminución en la cantidad de pacientes mayores hospitalizados. Sin embargo, las autoridades creen que la rápida propagación de la cepa del virus localizada primero en el Reino Unido ha dificultado el intento de aplanar la curva, ya que es más contagiosa. A esto se agrega una marcada tendencia decreciente en la cantidad de inoculados diarios, que pasó de más de 200.000 durante las últimas dos semanas a una media en torno a los 100.000 en los últimos siete días. Desde Sanidad creen que esto se debe a una falta de voluntad de los jóvenes a vacunarse, en oposición a los altos índices de inoculados entre los adultos mayores, aunque analistas agregan también que entre ciertos sectores de la población existe cierta desconfianza frente a la vacuna, reportó desde Israel para el programa Coronavirus la Pandemia, Joan Mas. Y a un año de la pandemia de COVID-19, uno de los objetivos que ha impulsado la mayor coordinación en los 125 países de la estrategia internacional COVAX es una colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el coronavirus. Este, sin duda alguna, ha sido uno de los grandes esfuerzos en medio de esta pandemia, nos dice el infectólogo Héctor Raúl Pérez Pórez. Fue un documento muy interesante. Tenía predominantemente tres objetivos este plan. Uno de ellos era la cooperación en términos de la vigilancia epidemiológica, el compartir los datos para conocer la dinámica de la pandemia, para conocer, además, los puntos álgidos, los puntos rojos de la dinámica pandémica. El segundo de los objetivos era el poder compartir de forma expedita información surgida de estudios de investigación, sobre todo ensayos clínicos, y para ese propósito la Organización Mundial de la Salud, digamos que implementó páginas para tener como catálogos de los ensayos clínicos que se estaban generando a nivel mundial. Otro de los objetivos fue precisamente el de la cooperación de las naciones para poder contar más rápidamente con vacunas, con fármacos, y con test de diagnóstico, con exámenes diagnósticos. A un año de distancia, bueno, creo que, si vamos por el último objetivo, se logró algo interesante, por ejemplo, con el esfuerzo COVAX, con el esfuerzo colaborativo COVAX, en donde, indudablemente, la Organización Mundial de la Salud jugó un papel fundamental. No fue exclusivamente la OMS, pero sí junto a otras organizaciones que finalmente se sumaron alrededor de 125 países que participan en este esfuerzo COVAX y que seguramente va a dar como resultado el que se produzcan vacunas a mayor escala, aún con lo que acabamos de comentar de que sigue siendo insuficiente la cantidad producida hasta hoy, pero creo que hubiera sido más lento todavía sin la existencia del grupo de colaboración COVAX. También, con respecto a COVAX, están los esfuerzos relacionados con que la distribución tenga equidad, porque existía ese riesgo. Si la farmacéutica era de determinado origen, no fuera a considerarse como exclusiva para ese país, sino que hubiera un mecanismo para que todos los países pudieran beneficiarse de un biológico determinado. Y luego, en cuanto a la colaboración que ha habido para propósitos de ensayos clínicos y para propósitos de nuevos exámenes de laboratorio, de diagnóstico, creo que ahí también hubo buenos resultados, Belén. De forma muy temprana, al conocerse el genoma viral, las farmacéuticas o las empresas desarrolladoras de pruebas diagnósticas muy pronto desarrollaron estos test, sobre todo los de PCR y posteriormente las pruebas de antígeno que hoy están teniendo una gran aplicación y tú recordarás que hace mucho tiempo en esta mesa decíamos a esta pandemia le hace falta una prueba más rápida de alta sensibilidad y de alta especificidad como sería una prueba de antígenos. Y bueno, mira, finalmente hace algunos meses surgen estas pruebas de antígenos y son actualmente muy utilizadas. Han ayudado mucho. El diagnóstico es más rápido y a menor costo. Creo que también esto surge como respuesta a esa colaboración establecida en ese documento. Y por otro lado, Belén, el que sí se estén incorporando a esa base de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre los ensayos clínicos que corren a nivel mundial. Estos ensayos clínicos, por cierto, si mal no recuerdo, ya más de 500 inscritos en este documento, al menos la última vez que lo revisé, pues son precisamente esos ensayos clínicos multicéntricos, muchos de ellos, que nos han permitido identificar si finalmente funcionó hidroxicloroquina combinada o no con acitromicina, si finalmente funcionó ivermectina, etcétera. Y que, por ejemplo, en estos momentos ha dado a lugar un claro enunciado señalando el uso de corticoesteroides como piedra angular en el manejo de los pacientes graves, por ejemplo, o de algunos fármacos que inhiben a las citocinas, estas partículas, moléculas que generan mucha inflamación en el organismo cuando una persona tiene COVID. Bueno, todos estos ensayos son los que nos han permitido ir conociendo esto de manera mucho más rápida, en más corto tiempo. De hecho, uno de los objetivos de este documento en su momento publicado por la OMS, pues hablaba de eso, de que más rápidamente el mundo pudiera tener este tipo de información para establecer sus protocolos de manejo y para que esos protocolos de manejo fueran más exitosos. Fíjate, Belén, que no es mala idea que un documento de esta naturaleza fuera hoy por hoy actualizado con todo lo que ha tenido de avance sobre todo la ciencia y los mecanismos de vigilancia epidemiológica en todo el mundo porque ya la dinámica de la pandemia es diferente hoy pero además la presencia de las vacunas la van a tornar diferente y sobre todo están próximos a aparecer algunos resultados de ensayos clínicos con algunos fármacos que podrían ser promisorios porque si en aquel momento dijimos a esta pandemia le falta un examen de laboratorio que fue la prueba de antígenos hoy lo que diríamos y ya lo hemos dicho también en esta mesa es pues a esta pandemia le está faltando uno o varios fármacos antivirales específicos de alta eficacia y seguridad Nueva York en algún momento fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 ¿qué ha pasado desde entonces? nuestro compañero Jorge Fuente el Sals corresponsal de la agencia AF en Nueva York nos informa Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 La administración de las vacunas en Nueva York avanza a buen ritmo aunque las autoridades se quejan de que las dosis están llegando con cuenta gotas Según datos oficiales se ha administrado el 87% de las primeras vacunas enviadas por el gobierno federal aunque esta cifra se reduce al 76% cuando se trata de las primeras y segundas dosis En total casi 1.650.000 neoyorquinos se han vacunado una cifra que supone menos del 10% del total de los habitantes de este estado donde residen unos 19 millones de personas En la ciudad de Nueva York donde viven un poco más de 8 millones de habitantes casi 1.300.000 personas han recibido el primer pinchazo y 924.000 las dos dosis que garantizan una mejor protección El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo ha subrayado que el estado tiene la capacidad de administrar muchas más vacunas diariamente y que el único factor que está limitando el ritmo de vacunación es la falta de suministro Uno de los últimos hitos del programa de vacunación en la Gran Manzana ha sido la apertura del estadio de los Yankees en el barrio del Bronx de mayoría hispana y con una gran presencia afroamericana La apertura de este emblemático lugar se produjo después de que se divulgaran informes que revelaban que los blancos han sido los más beneficiados con la vacuna en Nueva York En la actualidad 7 millones de neoyorquinos entre los que se encuentran los mayores de 65 años pueden recibir la vacuna pero debido precisamente a la falta de dosis es necesario programar una cita con antelación antes de poder ser inoculado reportó desde Nueva York Jorge Fuente el Saz para el programa Coronavirus la Pandemia Hacemos una pausa regresamos con mucho más Tenemos ya pruebas rápidas que de alguna manera han acortado los tiempos para obtener el resultado en torno a estas pruebas para determinar si existe o no el SARS-CoV-2 en un paciente Tenemos también ya las vacunas muchas de ellas circulando en varios países del mundo sin embargo hasta ahora no contamos con un fármaco efectivo para tratar a pacientes con COVID-19 En un hospital de Madrid están trabajando arduamente precisamente ya probando un medicamento para pacientes graves por COVID-19 El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es el primer centro en el mundo que incluyó pacientes en un ensayo internacional sobre la aplicación de inmunoglobulina intravenosa enriquecida para anticipar y evitar que enfermos con síntomas graves por COVID-19 tengan que ingresar a las unidades de cuidados intensivos Es un fármaco experimental que ha sido probado con éxito previamente en neumonía grave y que por esa razón se cree que puede ser útil para casos graves de COVID-19 Esta nueva terapia está indicada en pacientes que ingresan con una neumonía por COVID y que presentan dificultad para respirar y cuyos síntomas anticipan que el paciente puede empeorar y agravar su situación clínica Javier Carbone del servicio de inmunología del hospital Gregorio Marañón es el investigador principal del ensayo y Maricia Di Natale especialista en inmunología de este centro la coordinadora del mismo El sistema inmunitario fabrica anticuerpos o inmunoglobulinas para proteger al cuerpo de bacterias virus y otros patógenos Este nuevo tratamiento consiste en administrar al paciente una infusión de gama globulina intravenosa Los servicios de inmunología y de medicina interna del hospital Gregorio Marañón ya incluyeron en este ensayo a dos pacientes cuyo perfil se ajustaba al objetivo del estudio presentando una neumonía grave con mal pronóstico Los dos pacientes fueron dados de alta y no necesitaron su ingreso en la unidad de cuidados intensivos El ensayo está en fase de implantación en otros países como Rusia Brasil o Francia entre otros Informó Elizabeth Ortiz En opinión del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez la ausencia de un fármaco efectivo ha impedido cerrar los eslabones para de una vez por todas terminar con esta pandemia de COVID-19 Vemos como algunos países están llevando a cabo ensayos clínicos interesantes muy muy interesantes para atender a pacientes sobre todo graves con COVID-19 y esto lo comento porque creo que uno de los factores que no han logrado finalmente aterrizar de forma contundente para el control de esta pandemia es el de no tener un fármaco que pueda de forma temprana cortar la infección por este nuevo coronavirus y como consecuencia de cortar tempranamente la infección evitar que se genere la respuesta inflamatoria que ocurre en los pacientes graves lo que escuchamos respecto del hospital Gregorio Marañón un complejo hospitalario de muy alto nivel radicado en Madrid es precisamente un ensayo clínico en el que anticuerpos de alta afinidad neutralizantes logran en pacientes con infección moderada evitar que los pacientes con COVID evolucionen a tal gravedad que luego requieran intubación endotraqueal terapia intensiva etcétera así como este ensayo hay alrededor de 450 500 ensayos que están en el padrón de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud por supuesto debe haber muchísimos más pero la industria farmacéutica trabaja fuerte para poder encontrar un medicamento que venga a resolver los casos desde temprana evolución y no lo tenemos aún eso es entonces un factor que por supuesto ha contribuido a que no logremos un control de la pandemia por supuesto que como todo en medicina la prevención es primero es preferible prevenir la enfermedad que curar que tener que curar la enfermedad y cuando hablamos de la prevención no podemos dejar de recorrer todos esos momentos en que han existido mensajes contradictorios en por ejemplo la utilización de cubrebocas en cuanto a esas medidas fundamentales para que evitemos que el virus llegue al organismo y hoy por hoy aún cuando se ha publicitado por medios de comunicación masiva en todo el mundo estas medidas sigue habiendo algún porcentaje de la población que no está completamente enterado de estas medidas y del porqué de estas medidas también a veces ocurre que se señalan las medidas pero no explicamos con detalle el porqué de cada una de estas y podemos comentarlo enseguida si tú así lo deseas pero precisamente a veces hablamos de la importancia de utilizar el cubrebocas pero si las personas también tuvieran la información respecto de exactamente qué hace el cubrebocas qué filtra el cubrebocas etcétera posiblemente eso daría pauta a que las personas lo utilizaran mejor ya lo hemos dicho mil veces el cubrebocas debe cubrir boca y nariz debe estar bien adherido y lo que ocurre es que frecuentemente vemos cubrebocas fuera de su posición correcta ya muy maltratados y frecuentemente muy holgados de tal manera que las personas tienen que estarlo reacomodando y ese reacomodo genera un riesgo bueno así como este ejemplo hay muchos respecto de la no adopción de estas medidas preventivas entonces creo que ese ha sido otro factor por el que no hemos logrado la contención de esta pandemia y otro factor no tengo la menor duda ha sido la intermitencia en las medidas de aislamiento social que podrá entender podremos entender que la mayor parte de las veces son derivadas de la presión económica que existe para la reactivación de actividades económicas comerciales etcétera y entonces eso genera que las medidas y que por cierto estén funcionando adecuadamente se cortan de forma prematura cuando todavía la curva no ha logrado tener una disminución suficiente se cortan antes por la presión económica y entonces ahí va de nuevo la curva en ascenso seguimos viendo a muchas personas en la cotidianidad sin utilizar cubrebocas o utilizándolo de forma inapropiada también Belén creo que han ocurrido momentos en que prevalecen conductas por parte de la población derivadas de falsa información sobre la utilidad de X dispositivos aparentemente útiles para el control de la infección o evitar la infección mira hace algún tiempo circuló mucho en redes sociales la propuesta de una tarjeta que liberaba aparentemente de forma programada algún tipo de nebulizador de cloro alrededor de la persona portando esta tarjeta y eso por supuesto que no tiene ninguna utilidad y hubo momentos en que personas utilizando este dispositivo consideraron que podrían con ello tener protección y en muchos momentos incluso dejaron de utilizar cubrebocas por ese motivo lo estoy señalando como un ejemplo de muchos que hay respecto de estos aparentes dispositivos de protección pero que no tienen ningún sustento académico ningún sustento científico y a veces esa falsa información lleva a las personas a perder valioso tiempo también incluso en su atención inmediata ante la presencia de síntomas cuántos y cuántos ejemplos hay de publicaciones en redes sociales sobre compuestos con alguna aparente utilidad en pacientes ya con la enfermedad y que no tienen una sola publicación científica en revistas que sean de calidad internacional con comités editoriales serios y compuestos que los sigue utilizando la gente de forma cotidiana ante la presencia de síntomas y de nueva cuenta se pierde tiempo valioso entonces la infodemia ha sido otro factor por el cual lamentablemente no hemos podido filtrar suficiente información exclusivamente de valía de sustento científico y académico para que se pueda de esa manera trabajar con la comunidad con la sociedad en medidas estrictas y contundentemente científicas esta semana viajamos también a honduras nuestra compañera naomi mesa corresponsal y periodista de stv telebásica nos presentaba el informe un saludo para ti belen y para toda la audiencia de canal 44 la directora médica a nivel nacional del instituto hondureño de seguridad social besi alvarado dijo este lunes que nuevas cepas de covid-19 están afectando a los hondureños sobre todo a la población joven dicen haber comprobado clínicamente que hay cepas con características muy diferentes desde el 10 de diciembre explicó que estas nuevas cepas no han sido comprobadas por los laboratorios pero sí a través del cuadro clínico de los pacientes de igual manera pide a la población que no se confíen ya que cualquier paciente con cuadro gripal es sospechoso de covid y debe asistir a realizarse las pruebas correspondientes para descartar el virus actualmente honduras ya sobrepasa los 154 mil 500 casos positivos por covid-19 se reportan más de 61 mil 800 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 3.700 hondureños y ante esto el colegio médico de honduras denuncia la corrupción desde el gobierno al ofrecer material de mala calidad e insuficiente para poder atender a los pacientes debido al aumento de casos honduras pide a la OMS el máximo de vacunas posibles para inmunizar a la población representantes del gobierno de honduras se reunirán con las autoridades de la organización mundial de la salud para buscar que el país reciba el máximo posible de vacunas dentro del rango que el mecanismo COVAX Gavi ya publicó para cada país argumentando que nuestro país no solo ha sido azotado por la pandemia del COVID sino también por dos huracanes el pasado noviembre actualmente nuestro país se encuentra aún bajo toque de queda para disminuir la circulación de personas y la aglomeración todo momento no olviden las medidas de bioseguridad y que no sea necesario no salgan de su casa para coronavirus la pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica hacemos nuestra última pausa regresamos con mucho más de coronavirus la pandemia en Sudáfrica están analizando la posibilidad o no de comenzar con la distribución de la vacuna de Astra Seneca el Ministerio de Salud de Sudáfrica suspenderá el uso de la vacuna de Astra Seneca en su programa de inmunización contra la COVID-19 después de que un reporte mostró que ofrecía una protección limitada contra infecciones leves a moderadas causadas por la variante del coronavirus de mayor predominio en ese país el ministro de salud su el maquise dijo que el gobierno esperaría el consejo de científicos sobre la mejor manera de proceder después de los resultados de un ensayo realizado por la universidad de johanesburgo el gobierno pretendía distribuir la vacuna de Astra Seneca a trabajadores sanitarios después de que recibió un millón de dosis producidas por el instituto de la india la propia farmacéutica afirmó que reformulará su vacuna en su lugar ofrecerá las vacunas desarrolladas por johnson y johnson y pfizer en las próximas semanas mientras expertos consideran cómo se podría distribuir la vacuna de Astra Seneca o si no lo harán hasta el momento Sudáfrica ha registrado 1 millón 476 mil 135 contagios acumulados de coronavirus así como 46 mil 290 víctimas mortales desde que estalló la pandemia según informa la universidad job hopkins informó rocio lópez fonseca esta semana analizamos junto con el infectólogo héctor raúl pérez gómez porque si se cuenta ya con vacunas se cuenta bien ya con estrategias mucho más efectivas para frenar los contagios no se ha podido disminuir el número de casos de covid diecinueve en el mundo sobre todo frenar estas olas tan intensas que han asolado a varios países el infectólogo héctor raúl pérez gómez opinó al respecto yo me atrevería a asegurar que con motivo de la llegada de vacunas aunque por el momento todavía ha sido lenta la vacunación en la mayor parte de países en el mundo pero aún sin tener un fármaco antiviral suficientemente eficaz y seguro la llegada de las vacunas y la verdadera adopción de las medidas preventivas podría ser suficiente para el control de esta pandemia y para su primero mitigación y el control absoluto el control total lo hemos visto cuando ha habido medidas adoptadas bien por la población vigiladas muy bien por la autoridad países que lograron el control de la pandemia en muy poco tiempo si bien países con poca población pero que finalmente lo hicieron muy bien y que como en el caso de Nueva Zelanda en escaso mes y medio lograron control total China mismo en este momento está casi en control total Corea del norte está perdón Corea del sur está prácticamente en control total y así puedo repasar una serie de países que lo hicieron sin tener un fármaco específico antiviral lo hicieron adoptando las medidas de prevención es más lo hicieron cuando las vacunas apenas estaban en fase uno y en fase dos no podemos en el caso de esos países que lograron control total de la pandemia argumentar que las vacunas incluso contribuyeron no si hubiera un estado en los momentos en que por fortuna estamos en este momento ya iniciando a vacunar población general entonces estarían habrían tenido un control mucho más temprano posiblemente entonces las vacunas son fundamentales van a ser el parteaguas en esta pandemia pero las medidas de prevención serían este contundentes si las adoptáramos como debe ser en ocasiones estrategias de aislamiento social que no son en tiempo suficientes todavía sin tener una franca tendencia a la disminución del número de casos nuevos y se corta la medida se corta la medida de aislamiento social y entonces vuelve la curva al ascenso eso es por un lado y por otro lado en ocasiones estrategias incompletas se por ejemplo limita las actividades escolares las actividades ciertas actividades comerciales pero no se pone límite a ciertas actividades sociales por ejemplo y vemos eventos masivos por ejemplo sociales que o pudieron haberse llevado a cabo de forma clandestina y ahí la autoridad debió haber previsto una situación de esa naturaleza o pudieron haberse llevado a cabo incluso con alguna autorización y esto ha ocurrido en todo el mundo hemos visto eventos masivos incluso conciertos en medio de la pandemia en diversos países incluso en países europeos y esta situación es contradictoria a todas luces por una parte aislamiento social y por otra parte llevándose a cabo algunos eventos masivos entonces todas esas digamos inconsistencias han contribuido la cepa sudafricana entre otras mutantes tiene una mutante conocida como E484K esa mutante ya la comparte también la cepa brasileña esta particularmente puede generar una disminución en el desempeño de algunas vacunas porque empiezan a publicarse algunos estudios en que la presencia de este virus con esta mutante no responde de la misma manera la inmunidad que se generó ya sea con vacunas o con una infección previa con el virus original entonces que ha contribuido también para el no control de esta pandemia posiblemente las nuevas mutantes posiblemente las nuevas cepas los nuevos tipos del virus tanto el británico como el sudafricano como el brasileño porque también está claramente identificado que estos nuevos tipos del virus estas nuevas cepas se transmiten más eficientemente hasta en un 50% son de mayor transmisión y a Gran Bretaña le ocurrió que tuvo que ir a confinamiento social de nueva cuenta y ahora ellos están asumiendo que posiblemente la nueva cepa la B 117 que es la británica pudo haber contribuido a este incremento de casos que vivieron hace aproximadamente un mes y medio ya parece estar reduciéndose pero las nuevas cepas pueden estar contribuyendo todavía a esta falta de control y esto es digamos un círculo vicioso Belén porque mientras más casos y circulación del virus más mutaciones ocurren con los virus RNA y este es un virus RNA lo hemos comentado aquí muchas veces y a la vez mientras más mutaciones entonces menos control pandémico porque ahí ojo con esta situación las vacunas con la presencia de algunas de estas mutantes podrían tener un menor buen desempeño AstraZeneca ha anunciado la posibilidad de modificar un poco la estructura de su vacuna para poder cubrir adecuadamente estas mutantes o estas nuevas cepas del coronavirus ha venido a ocurrir una polémica muy grande respecto de que al final de cuentas parece que si algunos países están yendo a una mayor velocidad en sus programas de vacunación mira Estados Unidos en los últimos días ha tenido un número de vacunados por arriba de lo que incluso el presidente Biden había anunciado hasta como uno de sus programas de campaña creo que él había hablado de vacunar a un millón de norteamericanos cada día y creo que ha rebasado ese millón cada día a un millón cien mil o algo así en la última semana sí pero hay muchos países que todavía no inician programa de vacunación y recordemos que existe una estrategia conocida como la estrategia COVAX que es un programa colaborativo precisamente para que ocurra una vacunación razonablemente equitativa en donde se abrace a los países con bajos recursos para que su población también esté protegida la última semana ha sido muy polémico el tema precisamente por ese motivo es decir que si funcione el programa COVAX para que todos los países vayan a un ritmo razonablemente similar porque también hemos hablado mucho del concepto aquí de salud global Belén es fundamental que todo el globo terráqueo que toda la población mundial vaya en un mismo ritmo si queremos tener un control de la pandemia y no solamente los países más poderosos del mundo de esta manera llegamos al final de este programa gracias por habernos acompañado le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de coronavirus la pandemia y no olvide que en los fines de semana también hay programa especial muchas gracias y hasta entonces coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia ya CC por Antarctica Films Argentina